Buenas tardes hermanos, Dios los bendiga aquí una vez más para compartir con ustedes la Palabra de Dios. Hemos llegado al Salmos 29 y en esta tarde vamos a hacer algo un poquito diferente de lo normal. Voy a llegar a Salmos 29, pero antes de llegar ahí, vamos a ver una historia en la Biblia. Todos la conocen, la historia de David y Goliath, porque estaba yo leyendo el Salmo, estaba preparándome y me di cuenta que esto en verdad me recordó de lo que pasó con David y Goliath y quiero hacer un resumen de esa historia. Ya después de ese resumen de la historia, ya podemos leer esos versículos y podemos identificarnos con lo que el salmista nos quiso decir con ese Salmos. Pero vayan primero conmigo en 1 Samuel capítulo 17, se encuentra la historia de David y Goliath y voy a iniciar, no lo voy a leer todo el capítulo, pero es que quiero leer unos cuantos versículos, ahí me siguen con su vista. Dice los filisteos, versículo 1, se juntaron, juntaron su ejército para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Yaseca y Efas Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron y pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y Israel estaba sobre otro monte al otro lado en el valle entre ellos. So aquí, tal vez unos de ustedes no han escuchado la historia, la mayoría yo sé que la conocen, pero nomás para dar una descripción de lo que estaba pasando, trata de imaginar dos montes distintos, ¿verdad? y en un monte están los hijos de Dios, en el otro lado están los filisteos y hay un valle entre los dos. Y lo que estaba pasando es que se estaban preparando y estaban entrando en la guerra. Mientras estaban ahí combatiendo, poniendo la batalla en orden, sucede que mandan los filisteos a lo que ellos le llaman un paladín, un campeón, o sea, un soldado que era reconocido por su tamaño, era un gigante. Y dice la palabra de Dios, hablando de, se llamaba Goliath, en versículo 4 dice, salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliath de Gad y tenía de altura seis codos y una palma. Dice la palabra de Dios en el versículo 10, Él está tratando de convencer a Israel de que en vez de tener una guerra ejército contra ejército, que por qué no reducimos esto a, yo soy, yo represento a los filisteos y ustedes mándame su guerrero más fuerte, el que conoce la guerra, el que tiene experiencia y hoy a él vamos a pelear. Y dependiendo de lo que sucede, si yo le gano a él, pues ustedes nos van a servir a nosotros. Pero si él puede vencerme, pues nosotros nos humillamos delante de ustedes. Y esto sucedió. Y cuando Israel escuchó esto, cuando Saúl y su ejército lo miraban y tenían mucho temor, no estaban dispuestos de ellos mandar a nadie y nadie estaba dispuesto a ir. Y cuando esto estaba pasando, al mismo tiempo, Isaí, el papá de David, le pide a su hijo que deje las ovejas y que baje a donde estaban sus hermanos en la guerra, en la batalla, para llevarles algo de comer. Y mientras él bajó para llevarles la comida, le tocó escuchar a este paladín retando a Israel. Cuando esto sucedió, la Biblia dice que él, él básicamente dijo, pues, ¿por qué nadie le está respondiendo? ¿Por qué todos están quedando callados? No, no, no creo que, que este, este gigante pudiera contra nuestro Dios. Deberíamos de aceptar su reto y hacer algo. Sus hermanos y no les agradó su actitud ni su manera de pensar. Pero lo que ellos no sabían es que David era alguien que tenía el corazón como Dios. Lo que ellos no sabían que David ya tenía experiencia en unas guerras. David le dice claramente que una vez se encontró con un león y lo venció. En otra ocasión se encontró con un oso y también lo venció. Y por esa experiencia de dos victorias en el pasado, él tuvo la confianza que Dios también le iba a ayudar contra Goliat. Y por eso él dijo en el versículo 29, David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mejor hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dijo al pueblo la misma respuesta de antes. Y fueron oídos las palabras de David que había dicho y las refrigieron delante de Saúl y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Ahora, Saúl, el rey, le dice a David igualmente, sus hermanos primero tratando de desanimarlo, o sea, para que no hiciera lo que estaba planeando hacer. El rey Saúl también va a hacer lo mismo, diciéndole que eres muchacho, que tú no estás listo, no eres capaz, no tienes la experiencia que él tiene. Entonces David le va a decir a Saúl, pues déjate digo lo que Dios ha hecho en mi vida. Y ya después de que Saúl escucha lo que David ha logrado por medio de Dios en su vida, entonces lo trató de armar con su armadura. Y David pues dijo, pues en verdad, mira, gracias, pero no gracias. Yo voy a confiar el 100% en Dios. Permítame seguir adelante, enfrentar a este gigante, porque mayor es el que mora en mí que el que está en el mundo. David miraba al gigante y David miraba más arriba del gigante. Él miraba todo hacia arriba y miraba a su padre celestial. Y él decía, mi padre es mucho más grande que este gigante. Y hermanos, déjales digo, los gigantes en la vida representan los problemas que tenemos nosotros. Muchas veces tú y yo nos vamos a enfrentar con situaciones muy difíciles, donde la gente no va a tener, no van a entender por qué nosotros no tenemos temor y menos van a entender por qué no estamos huyendo. Pero por la gracia de Dios nosotros podemos enfrentar las gigantes que Dios permite en nuestras vidas y con confianza en Dios podemos seguir adelante y enfrentarlos y dejar que Dios, el que es el Todopoderoso, sea, estemos, seamos más que vencedores. La Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia dice claramente que si Dios para con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y aquí David entendió ese concepto bíblico. Era un principio bíblico de confiar en Dios. Y después dice la palabra de Dios. En el versículo, vamos a leer versículo 41. Versículo 40. Y tomó su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el surón que traía, y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermosa aparecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel a quien tú has provocado. Aquí David no se no se asusta de este hombre. Es más, le dice bien claramente, yo vengo, yo vengo en el nombre del Señor. Y hermanos, tú y yo tenemos que entender que cuando tú y yo estemos enfrentando dificultades, estamos enfrentando problemas, tenemos un Dios que está con nosotros. Tenemos un Dios, aunque el mundo se ríe de nosotros, aunque el diablo se ríe de nosotros. Y el goldiar era simbólico del diablo y él se ríe de nosotros. Pero tú y yo no tenemos que tenerle temor porque nuestro Dios es todopoderoso. El Dios que tú servimos puede humillar a los más poderosos de la tierra. Y podemos nosotros ser más que vencedores, pero tenemos que confiar en él. Tenemos que tener fe. Tenemos que creer en lo que él ha dicho. Tenemos que creer en lo que él ha hecho. Mira, yo no sé ustedes, pero yo tengo tiempos en mi vida, experiencias propias, donde yo he visto la mano del Señor, donde la única respuesta que tengo es que fue Dios el que lo hizo. Y ese mismo Dios que lo ha hecho en el pasado, lo puede ser en el presente y lo puede ser en el futuro. Pero yo tengo que entender que yo tengo que confiar en él. No puedo dejar que los gigantes, los goliaths de esta vida o las circunstancias me controlan y me dominan y me desaniman. Tengo que ser valiente, no porque yo soy valiente, pero soy valiente en Cristo. Mi confianza está en él. Y David entendió ese concepto. Y seguimos leyendo y dice aquí la palabra de Dios en el versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Dice y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. So David muy claro dice aquí, Dios va a hacer algo milagroso para que todos se den cuenta que Dios existe. Y hermanos, créemelo, Dios hace milagros en la vida de nosotros para que todos sepan que Dios es real. Tú y yo servimos a un Dios todopoderoso que nos ama, nos ve y nos cuida y nos proteja. Y dice la palabra de Dios, seguimos. Aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro con David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Trata de imaginarte, el filisteo está bajando, David también está bajando, pero dice la Biblia, la descripción que nos da es que David está corriendo hacia él. O sea, David no tenía nada de temor porque él iba en el poder de Dios. Él sabía que Dios estaba con él. Y hermanos, qué tan importante es que tú y yo enfrentemos los problemas de esta vida sabiendo que Dios está con nosotros. No nos ha dejado, nunca nos va a desamparar, siempre está presente cuando lo necesitamos. Y tú y yo tenemos que mirar lo que la Biblia dice y creer lo que hemos leído, creer las historias. Porque no, 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 no es una historia inventada por el hombre. Son hechos que sí sucedieron y Dios decidió poner el Espíritu Santo, escribirlo en este bendito libro para que tú y yo pudiéramos cobrar ánimo, hermanos. Seguimos, dice versículo 50, perdón, 49. Y midiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y lo tiró con la onda y hirió el filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con onda, onda y piedra y hirió el filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Versículo 51. Entonces, mira lo que dice hermanos, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él, sacándolo de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron, levantándose luego los de los Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saraín hasta Gat y Ecrón. Ahora, hermanos, tienes que entender que lo que acabamos de leer aquí es algo que fue muy, muy impactante a todos los que estaban involucrados. Era algo que no se esperaba, todos tenían temor, nadie quería decir nada y te solo te puedes imaginar el impacto que tuvo sobre el pueblo de confiar más en Dios y creer más en Dios. Y hermanos, precisamente por esa razón Dios nos ha dejado la Biblia para que tú y yo la podemos leer diariamente y enfrentar cualquier situación y entender que Dios es todopoderoso. Tú y yo somos sus hijos. Con eso en mente, ahora vayan conmigo a Salmos 29 y se los voy a leer. Mira lo que dice. Tributar a Jehová, oh hijos de los poderosos, dar a Jehová la gloria y el poder, adorar a Dios porque Él es poderoso. Dice aquí, hijos de los poderosos, se puede decir las personas que piensan que son algo, los machos, los hombres machos, las personas llenos de orgullo que piensan que pueden contra Dios, pero no pueden. Dice, mira, ustedes, Dios los va a humillar. De una vez, ¿por qué no entienden? ¿Por qué no adoran a Dios? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué no se humillen y dejen que Dios sea su salvador? Ya no pelean contra Dios, atribuir a Dios, al Señor, lo que Él merece. Él es digno de ser alabado. Versículo 2, dar a Jehová la gloria debido a su nombre, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad, dice la palabra de Dios. Y entonces, en los siguientes versículos, habla del poder de Dios. Dice en el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas, frena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, Jehová, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Mira, cuando hay un treno en una tormenta, es poderosa, pero no se compara al treno de Dios o el poder de Dios. Dios puede quebrantar a los hombres más poderosos. Dios puede humillar al hombre que piensa que todo lo tiene figurado. Es el Dios poderoso que tú y yo servimos. No tenemos que tener temor de nada o de nadie porque nuestro Dios, su voz es poderoso. Seguimos leyendo, mira lo que dice en el versículo 5, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros de Libano, los hizo saltar como becerros al Libano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el deluvio y se siente Jehová como el rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y déjales digo, hermanos, el pueblo de Dios, cuando vencieron a Goliat, había mucha paz. La Biblia dice que después estaban adorando a Dios, estaban exaltando su nombre porque reconocieron que él es el Todopoderoso. Este Salmo nos habla de qué tan poderoso es nuestro Dios. Y yo creo que tú y yo, hermanos, deberíamos estar muy conscientes todos los días de que pasa lo que pasa. Digan lo que digan. Tenemos un Dios que siempre está con nosotros. Pero necesitamos ser valientes como David. Tenemos que entender y no mirar las circunstancias. Si David se hubiera puesto a mirar las circunstancias, hubiera estado como todos los demás. Hubiera dicho, no, yo no puedo. Pero él se enfocó en la voz de Dios. Él se enfocó en el poder de Dios. Él creyó lo que Dios decía. Y por esa razón, él pudo vencer al enemigo. Y hermanos, tú y yo también podemos vencer cuando estamos conscientes de quién es Dios. Y no nos comparamos nosotros, porque si David se hubiera comparado con sus problemas o con el Goliat, nunca lo hubiera enfrentado. Pero él, cuando lo miraba a Goliat, no se miraba a sí mismo. Miraba al Dios Todopoderoso. El que está describiendo aquí en el mismo Salmo. Él miraba que dice, voz de Jehová que quebranta los cedros. Ahora, si quebranta los cedros, él puede quebrantar a este Goliat. Voz de Jehová sobre las aguas. Trena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. O sea, él entendía el poder de Dios. Se miraba en la naturaleza. O sea, todo reflejaba a Dios. Su voz está en todo lugar. Su mensaje está proclamando por todo lugar. Y tú y yo servimos a ese Dios. Hermanos, pon tu confianza en el Señor. Agárrate de él. Mira, no dejes que ninguna persona te haga bully. Tú y yo tenemos el Dios Todopoderoso. Este Goliat estaba como un bully contra David. Pero dijo, este bully no puede contra el Todopoderoso. Hermanos, agárrense de su fe. Que Dios nos ayude. Dios los bendiga. Muy buenas noches.